Detrás de un rostro inocente, se esconde una mujer sin escrúpulos. Yo ya tengo mis ahorros y ya con eso tú no vas a tener que trabajar más nunca. ¿De cuánta plata estaríamos hablando? Paloma sabe bien lo que quiere. Voy a conocer a Leonardo Santander. Yo soñé con usted. Pero tendrá que pagar un precio muy alto por lograr su objetivo. Deseos de mujer. Deslumbrante Premier. Muy pronto por Televen. Gracias.